Estaba teniendo el equipo pica piedra en la salida por parte de Lautaro Centurión. Centurión toca el corto sobre el costado derecho. Intenta salir rápidamente el equipo pica piedra con la pelota de la banda. Jugando hacia el medio para que trate de dominar Brian Acosta. Domina con la pelota Brian Acosta. Acosta intenta jugar hacia el medio. Recupera atentos Retistas. Otra vez para tratar de estar sacando la pelota del fondo. Meten el pelotazo en largo. Balón que va cruzando la mitad del campo de juego. Intenta pelear otra vez en zona defensiva. Rampa esta bola por la zona aérea. Termina rechazando Retistas. Intenta acercar la zona de ofensiva para que aparezca Felipe Kairus. La está buscando también Maximiliano. Juan Vez termina tocando Kairus. Kairus termina jugando a hacer media bola por parte del equipo de Chocolorado. Para que ya la tenga el jugador Tejera. Tejera la cambia nuevamente hacia afuera para Andrés Rodales. Va dominando el ocho. Mete el centro al área Rodales. Rechaza. Y la contra de Isaac Méndez. Méndez tocando para Brian Acosta. Se encienden los motores en cara. Rampo a Junior por parte de Acosta. Acosta tocando para Alia Melazzi. Invade el área Melazzi. Pisa al freno. Cayó Melazzi. Dice no. Cobra penal. Penal, 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 penal. Penal, penal, penal para el Rampo a Junior. De arranque Melazzi la generó. Melazzi la creó. Y el árbitro entendió que fue. A mí me dejó sensación que sí. Será penal entonces para el Rampo a Junior. Penalazo. Se fueron a Melazzi dentro del área. Engancha hacia atrás. Y finalmente es Mateo Pereira. El que termina arrastrando la pierna de apoyo del número 32 de Rampo a Junior. Arranca el partido del equipo Picapiedra. Con una chance inmejorable para abrir el marcador. Bueno. Va a tirar el penal entonces el equipo de Rampo a Junior por parte del futbolista. Agustín Navarro. Le va a dar esta pelota. Reitero el número 9. En el arco atentamente está Bernatene. Una de las grandes figuras del equipo. Bicho Colorado el hombre que hizo las formativas en el club nacional de fútbol que está cedido a préstamo. Va a venir Agustín Navarro en búsqueda de encontrar el primer tanto del partido. Va a venir la ejecución por parte del número 9. Le va a pegar, reitero, esta pelota Navarro. Va a venir el penal. Da pequeños pasitos el arquero que se mueve de un lado a otro. Va a Navarro. Remate al arco. ¡Gol! 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 ¡Rampo a Junior, Agustín Navarro fuerte hacia las manos del arquero! Termina quemando el disparo del portero y se manda contra la red. Para que Rampo a Junior sobre la bahía encuentre el primer festejo del partido. Para que el día del padre, los hijos y los hinchas del equipo de Rampo se abracen a sus viejos y griten. Este primer tanto del partido para que Navarro lo celebre con los jugadores dentro del campo. Y se abracen al Ronco López. Otro que es prácticamente padre y amo y señor en tierra rojo y verde. Está ganando el equipo de Rampo a Junior 0-0 sobre los rentistas. Agustín Navarro. El gol para madrugar el partido. A los dos minutos con treinta, gana el pica piedra. Gran ejecución de Agustín Navarro. Le rompió las manos a Matías Bernatene. Un remate sumamente fuerte a media altura con mucha potencia. Adivina Bernatene, pero claro, la potencia le termina venciendo las manos al guardamete. Y Rampo de arranque aquí en el Olímpico comienza ganando un tanto contra 0 frente a rentistas. Sport 8-90 más. ¡Mucho más! ¿Qué número tiene Franco Cazuriaga? 28. 28. Bueno, acá viene Rodales con el centro al área. Pelea Juan Bels, balón que queda bollando. Pelea Nicolás Fernández que la vuelve a conseguir. Fernández cruzándola para Marín que la tiene. Marín que mete otro centro al área. Peinó Fernández. Fernández. ¡Gol! 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 Aparece el rey de los goles del bicho. El rey bicho aparece Fabricio Fernández para meter el cabezazo sobre el palo derecho. La pelota termina superando el barquero y contra el palo termina mandándola a guardar para que rentistas se veta otra vez en el partido. Para que en la Bahía todavía haya juego. El bicho coronado y la igualdad con su rey de los goles. Hablo de Fernández para el tanto. Rentistas lo empata. Rentistas 1. ¡Romple Giroz 1! Bueno, no se lo esperaba nadie. Un centro que nace del sector izquierdo. El centro es del lateral Rodrigo Marín. Y el que estaba prácticamente pasando el punto penal es el número 21 Fabricio Fernández que pesa su altura, logra saltar, peinar la pelota, cambiarle la trayectoria a la misma, ponerla contra el vertical izquierdo de Adriano Freitas que vuela, que se estira, que trata de llegar a esa pelota, pero la peina también el número 21 y termina descolocando a toda la defensa de Rampla que consigue el premio mayor. Logran patar el partido ahora. Rampla y Rentistas igual en 1 a 1. Sport 8.90 más. ¡Mucho más!